¡Hola! Bienvenidos a mi cocina. ¡Hola! Somos ayudantes de Lorena García y hoy vamos a hacer manzana trigo pastel de pasas. Esta torta es un buen coche para fiestas o simplemente para la familia. Aquí están los ingredientes que usted necesita. Yum! Primero, vamos a pre-calentar el horno a 355 grados. Entonces, ingresar un 13 por nueva prato para hornear. Antes de empezar, tenemos que cortar las mandanas. Vamos a empezar por combinar las mandanas, acudar granulado, tazas, y canela en jazón gratis. YUM! Después de todo combinar, viercalos en un plato horneado. ¡Valecioso! 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 y ya está! La mantequilla. Los huevos. Y la lavadora en polvo. ¡Valecioso! 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 ¡Vale! ¡Valecioso! ¡Déjata! ¡Déjata!